Muy buenos días, reciban un saludo de bienvenida del Ministerio de Salud y Protección Social a este encuentro, donde se resolverán algunas inquietudes relacionadas con la estrategia PRAS, las pruebas para el COVID y dos laboratorios que las procesan. En la actualidad, Colombia se encuentra en una nueva fase de COVID-19, caracterizada por la flexibilización en el aislamiento obligatorio y la gradualidad en la apertura social y económica. Se trata de una fase en la cual se busca pasar de un confinamiento generalizado a un aislamiento selectivo de los casos y de los contactos de esas personas contagiadas. Para lograrlo, se creó la estrategia PRAS, pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, cuya definición y lineamientos están formalizados mediante decreto 1374 de 2020, emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Doy un saludo de bienvenida a la directora del Instituto Nacional de Salud, doctora Marta Lucía Ospina Martínez, al director encargado de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Alfredo Fernández Niño, y al asesor de esta misma dirección, Víctor Hugo Álvarez Castaño. De igual forma, saludamos a los representantes de las empresas administradoras de planes de beneficio y de las entidades territoriales de salud que nos acompañan desde este momento de manera virtual. Vamos a iniciar entonces con nuestros invitados, vamos a hacer una serie de preguntas, no vamos a dirigirlas y cada persona que quiera puede responderla y pueden complementarse. Quizá la primera inquietud que tenemos es relacionada cómo ha sido o cómo ha respondido el país ante esta pandemia, esta situación de COVID-19, si no ve algo nuevo e inesperado. Bueno, esa es una buena pregunta, una pregunta abierta y que nos permite hacer un resumen general de la situación que hemos vivido. Como recordarán, desde el mes de diciembre conocimos la situación como una alerta internacional en China. Desde ese momento empezamos a hacer entonces las salas de análisis de riesgo evaluando la probabilidad de importación y el impacto de la posible importación. En enero, cuando ya de manera clara se ve que la epidemia en China es incontenible y se ve, se comprueba en el mundo que hay una exportación efectiva, se inician, por supuesto, el plan de respuesta de los diferentes países. Nosotros también, por eso desde más o menos el 15 de enero, iniciamos lo primero que hicimos fue el modelado matemático para comprender cuál sería el comportamiento estimado o aproximado de la pandemia en nuestro país. Utilizamos como todos los países los datos de Wuhan inicialmente, luego pudimos pulirlos un poco con los datos del crucero y iniciamos la búsqueda de tener la capacidad diagnóstica en el país. Así fue como obtuvimos en los primeros días de febrero la capacidad diagnóstica e iniciamos inmediatamente una ronda para evaluar los laboratorios y darnos cuenta quién rápidamente podía recibir la transferencia de ese conocimiento. Al mismo tiempo, hay que entender eso, las empresas privadas estaban haciendo la búsqueda de la importación de reactivos en el país. Entendamos que no existían en ese momento durante todo el mes de febrero ningún reactivo comercial. Es así como iniciamos entonces la expansión de la capacidad de laboratorio al mismo tiempo que hacíamos modelamiento matemático, contactamos a los mejores modeladores, creo yo, modeladores del país y creamos un grupo de entidades de apoyo, un grupo de gente colaboradora que con su experiencia nos acompañó en ese proceso de comprender la epidemia y simultáneamente se sacaron los primeros lineamientos de vigilancia en salud pública que recuerden no son nada distinto al manejo de una enfermedad transmisible. Es decir, reforzar las capacidades de vigilancia de las enfermedades transmisibles con una situación muy particular que no podemos olvidar y es que el primero de enero había había se habían posesionado los nuevos alcaldes y gobernadores con un gran cambio del personal de salud de la Secretaría de Salud. Eso disminuyó, por supuesto, las capacidades básicas que eran muy altas porque habíamos pasado, como recordarán, la reciente importación de sarampión. En ese panorama, entonces, iniciamos la epidemia en Colombia con la confirmación del primer caso en marzo. Luego los estudios genómicos posteriormente nos mostraron la importación desde el mes de febrero y iniciaron las entidades territoriales a hacer ese ejercicio de identificación de casos, diagnóstico y, por supuesto, aislamiento del caso y estudio de contactos. Una fórmula que ha sido siempre el alineamiento en una enfermedad transmisible y sigue siendo el alineamiento. Identificación del caso, aislamiento del caso, búsqueda de contactos, estudio de los contactos, aislamiento de los contactos positivos. Ese fue en general el panorama. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles fueron las medidas tomadas? Entonces, los primeros modelos mostraron cosas que comprobamos después que el R2 y el RT posterior, o sea, la velocidad de transmisión que la enfermedad traía era muy alta. De hecho, estamos hablando de unos RT de 2,28 o incluso de 2,5 en la ciudad de Bogotá. En ese momento, esa velocidad de transmisión mostraba un pico rapidísimo. Todo ocurriría en 14 semanas con muchísimos casos y una altísima mortalidad. Por ese motivo, siendo muy temprano, estamos hablando del mes de marzo, se tomó la decisión de hacer una medida colectiva, una medida generalizada que disminuye la tasa de contacto y de esa manera la tasa de contagio, o sea, que desacelera la transmisión y nos da tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para expandir la red de laboratorios, tiempo para preparar el personal de salud que nunca en su vida había visto un caso de COVID. Tiempo para crecer los servicios ambulatorios y domiciliarios regulares que no existían. Era una porción muy baja de los servicios. Había que expandirlos a lo que tenemos hoy. Tiempo para crecer las unidades de cuidado intensivo. Era necesario tener tiempo para hacer todo eso para evitar, al final de cuentas, la mortalidad. Entonces, así, con esa necesidad y ese modelo que mostraba el crecimiento que se daría y las muertes que ocurrirían, se toma la decisión del confinamiento obligatorio. Pero Colombia, en ese mismo diseño de la decisión, decide que va a tener unas aperturas graduales y ciertas poblaciones van a ir saliendo. Que los casos van a ir creciendo, pero de manera lenta y todo se irá monitoreando con una serie de indicadores dentro de los cuales está el RT, no solamente el RT. Con eso se permite ir conociendo cómo se va dando la dinámica en el país. Por eso es que cuando a veces nos dicen, pero los casos seguían creciendo, claro, fue intencionalmente, por decirlo así, pensado que no tendríamos un lockdown total. Y cuando dicen que tuvimos el lockdown total más largo del continente, no es cierto. Tuvimos un lockdown con unas aperturas, con una serie de aperturas para que ciertas poblaciones fueran saliendo simultáneamente con un confinamiento permanente de las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Personas mayores de 70 años y personas con patologías como hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, ese tipo de personas deberían permanecer en confinamiento. Esa ha sido la estrategia del país y ha ido mostrando entonces desaceleración del RT con un pico asincrónico en las diferentes ciudades, no por el COVID, sino porque ese es el comportamiento epidémico habitual de Colombia. Recordarán, en Chikungunya tuvimos una curva con siete picos, siete regiones, igual en Zika, y se debe a las dinámicas poblacionales de Colombia y a la geografía colombiana dividida por cordilleras en unas regiones específicas. Eso hace que nosotros tengamos diferentes momentos epidémicos y en general tengamos una curva que es promedio, por decirlo así, o mediana más bien, de las diferentes regiones. Tenemos claramente la región Caribe, que ya hizo pico y con un descenso, en un descenso que venía siendo acelerado, sin embargo, quiero ser claras, ha desacelerado su velocidad de descenso. Una región, algunos departamentos que en ese momento están en pico, el eje cafetero que iba más atrás, Boyacá, Cundinamarca, regiones que han mostrado una larga meseta que han desacelerado la bajada, Antioquia, el Valle, entre otros, y todos sabemos que a pesar de que han hecho pico, muchas de ellas tenemos una gran proporción de población susceptible. ¿Por qué? Porque la población susceptible queda o es consecuencia de las medidas tomadas. Es decir, nosotros no tenemos una epidemia natural, tenemos una epidemia intervenida por las medidas tomadas, no solamente por el gobierno, sino también por la propia población. Entonces, eso es bien importante para que comprendamos que nuestra estrategia ha ido permitiendo tener una población afectada, que el estudio de cero prevalencia que estamos haciendo nos dirá de qué porcentaje estamos hablando, pero sin lugar a dudas, tenemos el potencial para tener una nueva subida de la curva. ¿Y por qué le digo una nueva subida y no un rebrote? Porque muchas de las regiones no han terminado de caer la curva, no estamos en el sitio plano, por lo tanto no estaríamos hablando de un rebrote. El potencial lo tenemos, pero quiero ser clara, no quiere decir que estemos condenados a eso. Está en nuestras manos y tenemos un margen de maniobra en el que si logramos en una combinación de medidas individuales con una absoluta responsabilidad de las personas, con absoluta conciencia del uso permanente de tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos, evitar las aglomeraciones, incluyendo las reuniones familiares, cuidando quitarse el tapabocas en las reuniones familiares, cuando estamos reunidos con la familia, o si se reúnen en algún lugar con personal de trabajo, amigos. Este tipo de cosas. Especial cuidado en los momentos de comer, en los momentos de tomar tinto, guardar silencio en sitios cerrados, por ejemplo, en los aviones. Ese tipo de medidas disminuyen la probabilidad de contagio. Si eso lo hace cada persona, y además se toman de manera estratégica ciertas medidas más pequeñas en las diferentes ciudades, podremos, tenemos una posibilidad, podremos seguir teniendo una meseta larga y sostenida, tendencia hacia la baja, y no tener necesariamente nuevos incrementos de la curva. Sí, me parece que la doctora Marta ha hecho una exposición muy completa de cómo hemos llegado acá. Yo solamente agregaría que esta fase de aislamiento preventivo obligatorio, que nos permitió aumentar la preparación del sistema de salud y en general mejorar nuestra capacidad de respuesta, tiene también la otra arista, y es que sabemos hoy, y no solamente por la literatura científica, sino lo saben los ciudadanos, que las cuarentenas generalizadas tienen un alto impacto social, son disruptoras, un alto impacto económico en la salud mental, en la incidencia de otras enfermedades. Y es por eso, y acá entramos en materia, que desde el primero de septiembre, con el comienzo de esta nueva fase de aislamiento selectivo, identificamos que es posible realizar una apertura económica siempre y cuando, no solamente se mantengan las medidas de protección personal, de autocuidado, evitar las aglomeraciones y todo lo que se ha enfatizado desde el comienzo de la pandemia, sino que la mejor herramienta que podemos contar de acuerdo a lo que hemos aprendido en otros países para profundizar la mitigación que necesariamente tiene una apertura con el incremento de la tasa de contactos, sin que sea necesario, como dijo la doctora Marta, en la medida de todo lo posible, volver a entrar en nuevas cuarentenas, es la estrategia de rastreo y elamiento de contactos que es el programa PRAS. Yo quiero hacer un llamado enfático a los entes territoriales, a las EAPBs, en el marco de sus responsabilidades muy claras en el decreto 1374 que sacamos el 19 de octubre, que profundiza un poco lo que está especificado en el decreto 1109, a que este es el mejor momento de profundizar la implementación de PRAS. La responsabilidad de la implementación de PRAS a nivel territorial es eminentemente de los entes territoriales con el apoyo de las EAPBs. Desde el Ministerio de Salud y con el acompañamiento del Instituto Nacional de Salud, estamos realizando el acompañamiento técnico porque esto plantea un desafío de algo inédito en el país, si bien, como dijo la doctora Marta, el aislamiento y el rastreo de contactos, es algo clásico en la epidemiología, pues nunca habíamos tenido que hacerlo en esta escala donde tenemos más de 80.000 sospechosos al día y en donde el desafío técnico, tecnológico, operativo, es enorme. PRAS es la mejor herramienta que tenemos no solamente para reducir la velocidad de transmisión, no solamente para disminuir la mortalidad, hay evidencia que los programas de aislamiento de contactos cuando son eficientes pueden disminuir la mortalidad en una proporción importante, sino que además PRAS nos permitiría mantener una apertura económica, un cierto goce de la vida en el marco de la nueva normalidad. Hago también un llamado a que los alcaldes y los gobernadores entiendan que si tienen baja transmisión, de hecho, es un momento más óptimo y eficiente para implementar el programa. hemos dispuesto unos lineamientos, unos manuales, unas herramientas que ahorita vamos a explicar, pero pues quiero comenzar diciendo que es mucho más fácil apagar muchas chispas pequeñas que tratar de apagar un incendio. No esperemos a tener nuevos ascensos del pico que nos forcen a tomar medidas más estrictas. Hemos hecho todo el esfuerzo para que esta implementación se haga lo más pronto posible y que rápidamente podamos incrementar el número de contactos por caso identificados. Muy bien, doctor Julián, doctora Marta, doctor Vitor Hugo. Sí, quisiera complementar que esta estrategia para hemos llegado hasta acá como resultado de un aprendizaje, un aprendizaje al que nos ha obligado la pandemia y es que desde el comienzo iniciamos todo el proceso de revisión, seguimiento de los casos, de los procesos mismos de vigilancia y control en salud pública, el mejoramiento de los sistemas de información para comprender mejor su comportamiento y su evolución y por eso hoy día contamos con esta estrategia que es complementaria a todo la vigilancia y control en salud pública. Es importante destacar que durante todo el proceso no solamente se produjeron mejoras muy importantes en la vigilancia en salud pública, en el reporte de casos, en los sistemas de información, la participación de todos los actores, ha sido esto un resultado de una movilización social e institucional muy fuerte en donde todos hemos ido aprendiendo y decantando digamos todo el conocimiento que se ha venido produciendo a lo largo de la pandemia. Una estrategia por ejemplo como la de la vigilancia demográfica de las muertes nos ha enseñado muchísimo de ese comportamiento y de esa evolución y ha facilitado que los actores que intervienen en ese monitoreo y el control en la adopción de medidas pues lo hagan de una manera informada, muy consciente y bastante bien dirigida hacia lo que se debe hacer para contener la pandemia y la estrategia para después va a ser un complemento de todo ese arsenal de herramientas epidemiológicas que hoy contamos en el país para hacer ese monitoreo y control. Muy bien, es una herramienta, es algo complementario, no es lo que vamos a utilizar sino es simplemente una herramienta más que se va a utilizar como complemento a esas acciones. ¿Cómo se ejecuta doctor Julián? Yo quisiera enfatizar en eso que acabas de mencionar, o sea, PRAS nos emplaza la vigilancia epidemiológica, es un complemento en el marco de una coyuntura dada por COVID, nos emplaza también la investigación epidemiológica de campo que igual se tiene que hacer. Entonces es importante que los secretarios de salud, las secretarias de salud comprendan que todos los lineamientos de vigilancia epidemiológica, toda la operación de epidemiología de campo como se ha hecho, pues tiene toda la vigencia que siempre ha tenido. Al contrario, hay varios momentos en donde la implementación de PRAS se articula con la investigación epidemiológica de campo y así es importante traducirlo. También hay varias confusiones y es que algunos alcaldes o algunas personas han también interpretado que que PRAS es igual a búsqueda activa comunitaria. Entonces, eso, ya es exponiendo tu pregunta, o sea, PRAS no se basa en la búsqueda activa comunitaria. PRAS es una estrategia que se basa en la identificación temprana de casos sobre todo sospechosos, más que confirmados, porque entre más temprano se identifiquen, más eficiente es realizar el aislamiento dado que esta infección comienza a ser contagiosa y es más contagiosa los primeros, dos días antes del comienzo de síntomas y el primer día de síntomas. Entonces, lo que corta las cadenas de transmisión y por eso opera PRAS es, primero, identificar tempranamente basado en síntomas o que es un contacto estrecho de otro caso sospechoso confirmado, identificar tempranamente el caso, eso es lo primero, identificarlo, por eso pues hemos fortalecido los sistemas de violencia, lo segundo, realizar el mapa de contactos, identificar qué contactos son más estrechos basado en los criterios epidemiológicos, o sea, reconstruir las cadenas de transmisión, contactar también más en redundancia estos contactos y además de prescribirle el aislamiento al caso, también verificamos las condiciones para que esa persona pueda cumplir socioeconómicamente el aislamiento de manera sostenible, por eso la segunda S es sostenible durante 14 días y como pronto explicaremos más adelante en el caso de personas de los ingresos del régimen subsidiado podrían acceder a una compensación económica sujeta a que el caso se confirme, pero quiero enfatizar esto, fíjense que a pesar de que se llama PRAZ, no he mencionado todavía la prueba, las pruebas son aislamientos de precisión que son muy importantes, por supuesto que hacen parte de la estrategia y Colombia, la doctora Marta nos explicará ahorita cómo hemos incrementado esa capacidad de realizar pruebas, pero esas pruebas se utilizan con criterio epidemiológico, lo que corta las cadenas de transmisión es identificar tempranamente los casos y contactos y realizar el aislamiento, ese es el pilar de PRAZ, no sé, doctora Marta y Víctor Hugo, si pueden complementar ahí. Sí, algo bien importante que caigo en cuenta en este momento, recuerden las entidades territoriales que nos están viendo, las EAPVs, recuerden, la entidad territorial tiene que hacer un chequeo de que trabaja en el plan de respuesta que tiene cinco líneas de acción, cinco líneas de acción, entonces, una línea, ninguna más importante que la otra, no tiene un orden específico, una línea, capacidad diagnóstica y la capacidad diagnóstica, yo como territorio la tengo clara, o sea, no solamente estoy hablando de lo que yo como laboratorio departamental monto, estoy hablando de qué, quién está leyendo en mi territorio, qué capacidad hay, cómo yo habilito esos laboratorios, cómo escribo terceros si es necesario, qué IBC es agua quien está ofertando, qué se está utilizando, o sea, todo lo que tiene que ver con diagnóstico. Otra línea, vigilancia, muy importante, no es nuevo, vigilancia en salud pública, la vigilancia tiene unas directrices antiguas, siguen vigentes, a pesar de que el decreto único del sector haya consolidado, pero siguen vigentes 35-18 del 2006, 23-23 del 2006, decretos fundamentales que tengo que leer como entidad territorial, esa línea de vigilancia es que estamos pegando, por decir, y lo que vamos a profundizar ahorita en Pras. Tercera línea, todo lo que tiene que ver con salas de análisis de riesgo, y es ahí donde se meten los modelos matemáticos, los análisis más complejos. Cuarta línea, investigación en salud pública, y es ahí, por ejemplo, donde estamos metiendo el estudio de cero prevalencia que está en este momento corriendo en 10 ciudades en Colombia, y por supuesto, la parte clínica, todo lo que tiene que ver con el alistamiento del personal de salud, de las IPS, los compras de ventiladores, todo eso. Yo entidad territorial tengo que apuntarle a las cinco líneas, y estamos hablando aquí de una de ellas, que es vigilancia. Muy importante, desde el decreto 35-18 del 2006, claramente dice, estas son las funciones de una entidad territorial departamental, estas son las funciones de un municipio, y estas son las funciones de una EPS o EAPB de cualquier régimen. Lo dice claramente y nada distinto a lo que ahí dice se pretende. Es eso, es básicamente hacer lo que ahí dice. Y como estamos en una epidemia de gran tamaño y ante un evento, un virus con un gran porcentaje de asintomáticos, necesitamos definitivamente reforzar la vigilancia con herramientas administrativas y procedimientos mucho más efectivos y reforzándolos sobre todo con personal y con ayudas tecnológicas por lo que nos demanda la epidemia. Por eso, esa es la razón por la cual PRAS existe y viene como un complemento, como si compráramos un aditamento que le vamos a pegar a la vigilancia de salud pública. en tal sentido el PRAS que valga la oportunidad para recordar qué significa la sigla pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible es una estrategia con tres componentes en donde el principal es el rastreo de los casos y de los contactos. O sea, la detección temprana y el registro de esos contactos con la información básica de localización para poder asegurar el seguimiento tanto de los casos como de los contactos es la función principal de esta estrategia complementaria a la vigilancia en salud pública rutinaria que desarrollamos y eso con el objetivo de poder indicar tempranamente las medidas de prevención como el aislamiento preventivo individual y que se expande a nivel familiar y que es complementado digamos con la práctica de pruebas cuando sean pertinentes en aquellos casos por ejemplo que tengan factores de riesgo comorbilidades que tengan una ocupación que los haga como un sujeto de alto riesgo no solamente de infectarse sino como transmisor super propagador entonces esas personas son las el objetivo principal de poderlas seguir y de poderlas estudiar hacerle las pruebas para tener una mayor certidumbre de cómo se están componiendo digamos las redes de transmisión y poder ser un control debido e informado y además oportuno entonces en efecto la estrategia es una estrategia de rastreo permanente y que tiene que ser digamos muy oportuno utilizando todos los mecanismos que hemos implementado en el sistema de información para el seguimiento de la pandemia de ese COVID y todos los registros rutinarios que administramos en el sector salud como los de vigilancia si vigila con todos sus instrumentos el reporte en las atenciones en salud a nivel hospitalario también los que se hacen a nivel ambulatorio todo esto con oportunidad con la calidad con la completitud nos va a permitir reconocer tempranamente los casos y contactos para hacer el seguimiento y finalmente es muy importante distinguir ya lo había mencionado que la estrategia de el rastreo es diferente a la búsqueda activa es muy diferente o sea yo aquí estoy detrás de los casos de contactos para conseguir rápidamente información que me permita su localización su identificación para el seguimiento y poder estructurar conocer las las cadenas de transmisión que se pueden estar instalando alrededor de los casos en tanto que una búsqueda activa es una búsqueda con otro propósito pero que también complementa y que ha sido rutinaria dentro del proceso de vigilancia sí Víctor Hugo yo quisiera aprovechar que mencionaste esto para decir si existen ciertos contextos en donde hacer esa búsqueda activa comunitaria tiene sentido pero el impacto que tiene en general salvo en poblaciones con muy altos riesgos el impacto que tiene en la transmisión y en las acciones de mortalidad es baja porque sobre todo cuando tengo baja transmisión ese impacto es más bajo que cuando yo hago una búsqueda basada en cadenas de contactos que es la base de la epidemiología yo invito a los líderes de salud de los entes territoriales que examinemos en qué caso sí tiene sentido hacer BAC pero más bien que entendamos que el pilar de PRAS perdonen que sea tan enfático es lo que hemos hecho en epidemiología en otras enfermedades infecciosas por décadas y es que es mucho más probable la probabilidad priori de identificar otros casos es en aquellas personas que tengan un nexo epidemiológico más que en aquellos que se buscan al azar y el impacto que tiene la transmisión es mayor cuando yo encuentro esas cadenas cuando hago ese desastreo que también puede ser retrospectivo agregaría solo una cosa una crítica nosotros siempre tratamos de ir un poco a la vanguardia y una crítica que la literatura se siente se ha hecho es que las estrategias de rastreo de contactos pueden ser ineficientes sobre todo cuando tengo un volumen de casos sospechosos muy alto anticipándonos en eso hemos consultado en el marco convenio que tenemos con la universidad javieriana y la universidad john hotkins para desarrollar lo que va a ser una propuesta de optimización de de PRAS cuando tengamos altos volúmenes por ahora tenemos que incrementar el rastreo pero cuando tengamos altos volúmenes que nos permite identificar aquellos contactos primero tienen mayor probabilidad de complicar y morir para protegerlos rápidamente y segundo como mencionaba Héctor Hugo aquellos contactos que es más prioritario aislar porque tiene mayor probabilidad ya no tanto solo de contagiarse sino de contagiar como perfiles ocupacionales personas que tienen a su vez una alta tasa de contactos y pueden ser superpropagadores esto nos va a permitir tener un sistema de rastreo de contactos innovador eficiente que permite focalizar los esfuerzos en aquellos contactos que tienen no solo mayor impacto en la transmisión sino mayor impacto en la mortalidad Muy bien ya tenemos como ese contexto general del objetivo de la estructura del programa como tal pero bajémoslo un poquito ahora ¿cómo se hace esa implementación en el territorio y quiénes son los responsables de implementarlo? Bien ¿cómo nos hemos organizado para aplicar el programa PRAS? Pues hay una estructura en donde todos los actores que intervienen estamos organizados y con unas funciones o con unas actividades bien definidas y aquí participan todos los actores del sistema no solamente los rastreadores que es digamos el sujeto innovador que aparece dentro de esta organización sino básicamente los actores principales son las aseguradoras todas las entidades responsables del aseguramiento incluyendo las direcciones territoriales de salud de todos los niveles las entidades administradoras de los planes de beneficio de cualquier régimen los prestadores de salud son una pieza fundamental son un actor principal digamos porque la puerta de entrada del sistema no solamente de vigilancia y control sino también que pueden contribuir muchísimo con la detección y el segmento de los casos y de los contactos también lo son las direcciones territoriales de salud en la medida de que son los líderes naturales de todas las políticas de salud pública en los territorios y por lo tanto son quienes lideran en el nivel territorial ya son los encargados de coordinar a todos los actores en su territorio para poder poner en práctica en marcha ejecutar el programa Pras el Ministerio de Salud por supuesto es el ente rector es quien lidera todo el programa y da todos los lineamientos técnicos y el Instituto Nacional de Salud como el ente de referencia que ejecuta las políticas públicas como la entidad técnico científica que ha desarrollado y que nos ofrece el sistema de vigilancia con innovaciones permanentes para lograr tener una información que nos sirva para la toma de decisiones y los los rastreadores entonces los rastreadores son de tres tipos hay rastreadores que pertenecen a las entidades administradoras de los planes de beneficios y que son los responsables digamos de establecer ese contacto rápido con los casos y con los contactos para hacer digamos esa evaluación del riesgo epidemiológico y poder conducir orientar adecuadamente las medidas de prevención que se apliquen para cada caso también están los rastreadores de los niveles territoriales en los niveles territoriales este grupo de rastreadores que tienen distintos perfiles hacen parte de los equipos de vigilancia se deben integrar y complementar apoyando en esta función de seguimiento y rastreo un poco ya aquí digamos con estrategias más presenciales complementarias a las que hace rutinariamente la vigilancia de salud pública con indagación de casos con la investigación epidemiológica de campo con el estudio de conglomerados etcétera los rastreadores de nivel territorial lo que van a hacer es intentar hacer la búsqueda de aquellos que no son fácilmente localizables y finalmente está los rastreadores del centro de contacto nacional de rastreo que es una estrategia complementaria también en donde el gobierno nacional ha dispuesto los recursos necesarios para que podamos contar con ello y fortalecer el proceso de vigilancia y control epidemiológico y que consiste en un equipo de rastreadores más que todo de telefónico que utilizan medios virtuales y que hacen contacto dentro del tiempo más inmediato posible cuando se tiene el recorte de los casos confirmados se basa en casos confirmados para verificar completar los datos de localización para asegurar su seguimiento como ya lo había mencionado y además para indagar y registrar todos sus contactos también tratando de capturar toda la información posible para esa localización entonces y este va a ser digamos una estrategia que nos va a facilitar ampliar digamos la vigilancia y el rastreo de esos casos y contactos que nos interesan sobre todo los sospechosos que son digamos los que quedan un poco más sueltos dentro del sistema rutinario de la vigilancia doctora Marta no sé si quieras complementar un poco el papel del instituto en la estrategia ok sobre el papel del instituto pero digamos en un marco más general lo que dice Víctor es necesario revisar la ruta natural de la población para detectar un caso de ahí parte porque la vigilancia realmente recuerda en parte de los análisis de los sitios y de las posibles momentos de identificación de los casos entonces si yo soy una aseguradora tengo que entender cómo entra mi población en contacto conmigo es decir a través de una consulta de un servicio de salud a través de una llamada telefónica una línea que yo tengo porque me están demandando un servicio ese tipo de cosas si soy una ARL a través de un consultorio de medicina laboral entender eso y entender cómo hacerme esta pregunta de qué manera yo aseguradora ARL EAPB me doy cuenta muy temprano que ese caso probable existe allá en ese punto de contacto entre más temprano muy bien lo decía el doctor Julián entre más temprano yo monte ese mecanismo y quiero ser clara los mecanismos son diversos porque las EAPB son diversas y tienen diferente capacidad tecnológica y de sistemas de información entonces cada uno tiene que responder esta pregunta de qué manera yo identifico lo más temprano posible ese caso probable y para qué lo identifico para varias cosas uno para asegurar que el diagnóstico sea rápido y certero hago que el diagnóstico sea muy muy preciso muy rápido hacia mi lugar donde tengo la capacidad diagnóstica para asegurar la remisión oportuna del paciente de acuerdo a su riesgo al sitio de atención que más le conviene y para indagar los contactos tempranamente en ese momento del sospechoso de esa manera tengo ya un terreno abonado porque es si ese caso sale positivo yo ya tengo claramente los contactos no solamente identificados sino probablemente aislados y de esa manera he ganado el tiempo de oro de esos cinco primeros días esos tres primeros días que me permiten cortar la cadena de transmisión cuando eso no se hace tempranamente y lo hacemos ya después cuando la ruta siguió normal y ya estoy esperando que a mí me avise un laboratorio que hay un positivo y entonces yo ya voy hacia atrás a buscar ese positivo que fue lo que pasó y a llamarlo por teléfono porque ya esperar que me lo carguen en ese COVID y cuando ya me lo han cargado en ese COVID yo lo llamo y entonces ya han pasado nueve días nueve, doce días entonces imagínense si fue positivo cuántas interacciones y cuántos contactos puede haber tenido desde el momento cero hasta el día doce o sea que la cadena no es un arbolito es un árbol gigante una ceiba llena de ramas luego la posibilidad de usted cortar esas cadenas de transmisión es bajísima entonces todo parte de comprender cuál es mi ruta de atención cuál es el momento más temprano que tengo y cómo la puedo intervenir y eso se complementa como muy bien lo dijo Víctor Hugo con ayudas masivas como un centro nacional de contacto que completa información de esos sospechosos o contactos que hace todo un ejercicio de completar esas cadenas pero no es ese centro el que va a hacer eso es la suma del esfuerzo de cada APB cada ARL más esas ayudas masivas como ese centro nacional de contacto o los rastreadores locales de la entidad territorial es esa suma como sociedad la que nos permite abordar esta respuesta y el instituto entonces acompaña como siempre la entidad territorial en ese ejercicio de vigilancia en salud pública y las entidades territoriales digamos han sido muy enfáticas en que no pueden perderse el ejercicio de búsqueda de transmisión pero no alcanzan no dan abasto porque el volumen es muy alto por eso se espera que cada APS como la población en Colombia tiene más del 95% de aseguramiento pues tiene un garante cada persona tiene un garante detrás que es el asegurador por lo tanto una entidad territorial que espera que todas las aseguradoras que operan en su territorio hagan lo propio con su población afiliada de esa manera todos vamos sumando pero ojo de la mano con la entidad territorial uno de los de las de las cosas que mejoraríamos es que las APS no pueden desvincularse del ejercicio de la entidad territorial la entidad territorial es el líder en su departamento y por lo tanto hay que responder de hecho el artículo 11 del teclo 35 18 bien lo dice en el último numeral tienen que responder a las estrategias locales lideradas por la entidad territorial entonces la asistencia técnica el acompañamiento metodológico es lo que el instituto hace ustedes lo saben todo el tiempo pero no podemos desnaturalizar el sistema de vigilancia tenemos que venir a complementarlo y a fortalecerlo porque es lo mejor que tenemos para la respuesta coordinada y cierro diciendo eso es un tema de vectores imagínense no lo se dan en el colegio si los vectores todos van para diferentes lados pues no existe de la fuerza solamente cuando se alinean todos hacia el mismo lado podemos producir el resultado final bien el doctor Victor Hugo mencionó hace poco también la parte de financiación de este de este programa que parte le corresponde al ministerio que parte le corresponde a la entidad territorial administradoras yo antes de hablar perdona antes de hablar del financiamiento del programa quisiera complementar lo que se ha mencionado llamando la atención sobre otra herramienta que viene a complementar el rastreo que es el centro nacional de de contacto este centro de contacto no va a emplazar como señaló la doctora Marta la responsabilidad que tienen los entes territoriales tanto con su población no afiliada como de verificar que las APBs cumplan sus responsabilidades con la población afiliada tampoco el centro de contacto va a hacerle la tarea a las EPS pero si nos permite ampliar la la búsqueda de contactos de los sospechosos incluyendo sospechosos no identificados y también hacer un seguimiento a viajeros centro de contacto va a tener la posibilidad de realizar 140 mil llamadas diarias cuando esté en toda su capacidad estamos incrementando la capacidad conforme se van contratando las plazas y las personas encargadas de hacer las llamadas y además de prescribir indicarnos en el aislamiento derivar la alerta al ente territorial o a las APBs verifica las condiciones para que se cumple el aislamiento y realiza un mapa de contactos sin embargo de nuevo como dijo la doctora Marta si todos jalamos para lados diferentes pues no vamos a poder lograr el objetivo y en ese sentido esto tiene que articularse muy bien con la responsabilidad de las APBs y los entes territoriales con las poblaciones que les corresponde de realizar oportunamente las pruebas si bien insisto el aislamiento tiene que hacerse desde que el caso sospechoso es identificado no espera el resultado de la prueba y en el caso que aplique pues hacer el monitoreo clínico la derivación a los sistemas de salud por eso otra ventaja que tiene el centro de contacto es que una submuestra se le va a hacer un monitoreo telefónico para verificar primero el cumplimiento del aislamiento pero también para verificar que las APS hayan realizado o el ente territorial su tarea de toma de muestra que la hayan tomado a tiempo que la hayan hecho monitoreo clínico y que hayan decidido la atención ese monitoreo por supuesto se le va al retroalimentar a las APS y a los entes territoriales por lo pronto OPRAS tiene un tablero de indicadores que está en la página del ministerio que está en perfeccionamiento pero que permite por lo menos ver las actividades de identificación de contactos pedimos también a los entes territoriales y a las APBs que complementen el cargue masivo porque sabemos que muchos no lo han hecho y es importante tanto para ustedes como para nosotros tener mejor información sobre eso entonces perdona por esa introducción pero era para no pasar al siguiente tema ahora sí no sé sobre el financiamiento pero antes tal vez para cerrar el punto efectivamente en esta estrategia los rastreadores nos van a ayudar nos van a ayudar en lo que nosotros habitualmente y de rutina hemos hecho y todos los actores pues tienen digamos dentro de sus funciones eso no reemplaza de ninguna manera el rol tan importante que tienen los aseguradores de hacer seguimiento a sus casos y a los contactos que pertenezcan a esta entidad aseguradora igualmente no reemplaza para nada es algo que no podrían hacer los prestadores porque los prestadores son la puerta de entrada porque son los que tienen el contacto directo con la población con los casos confirmados sospechosos con los las personas sintomáticas que están expuestas a riesgos etcétera entonces son ellos los que dependiendo de cómo mejor en esos procesos por ejemplo el registro que sea completo que sea oportuno y no solamente estén dirigidos al caso que están enfrentando sino que también exploren en ellos y registren en las historias clínicas y en los registros que estamos utilizando para hacer este monitor todos los antecedentes que son importantes como los antecedentes médicos las comorbilidades las ocupaciones cuáles son los sitios que frecuentan cuáles son los contactos inmediatos ese registro que hacen los prestadores es muy importante los rastreadores nos van a ayudar solamente a localizar rápidamente y a registrar contactos de esos casos que ya el sistema de vigilancia en salud pública nos está informando todos los días gracias gracias por complementar es importante entender que EPRAS hace parte de una estrategia de gestión en salud pública y en ese marco está financiado como todas las estrategias de vigilancia en salud pública en el marco de la resolución 518 de 2015 acá también es importante aprovechar para enfatizar que la implementación en el territorio del programa recae en el ente territorial entonces si bien hay un papel muy importante de las de las EPS es el ente territorial quien tiene que movilizar a través de la designación de un líder EPRAS a todos los actores para el cumplimiento de sus responsabilidades desde el Ministerio de Salud por supuesto se dispone el acompañamiento técnico estamos ya realizando un tercer ciclo de capacitaciones tanto con entes territoriales como con EAPB varias de ellas van a contar con el acompañamiento del Instituto Nacional de Salud adicionalmente los enlaces territoriales que designó hace algunos meses el Ministerio están siendo capacitados para resolver las dudas técnicas y epidemiológicas logísticas que pueden tener y tenemos una pequeña unidad técnica al interior de la dirección de epidemiología que también va a brindar asistencia a la implementación pero insisto que es muy importante que cuenten con nosotros para cualquier requerimiento técnico que pueda ser un obstáculo para la implementación ya que es urgente realizar la profundización de la implementación de la estrategia y por supuesto llamar la atención a las EPS que tal vez no están haciendo la tarea como esperaríamos para que nos acompañen para que comprendan que esto es algo que no solamente es un compromiso de país para poder impactar la transmisión y mantener una apertura económica sino también que desde la perspectiva de ellos es algo que es beneficioso porque reducir la transmisión es algo que disminuye también la probabilidad de tener casos complicados y su impacto en el sistema de salud entonces esto también tiene un impacto no solo en vías humanas que es lo primero y en sufrimiento sino también un impacto económico también beneficioso si lo implementan bien para las EPS y los entes territoriales no esperemos a tener un segundo de brote para implementarlo es es el momento ahora y perdonen que sea tan enfático en eso bien en este momento quiero indicarle a nuestros seguidores casi mil personas que nos están siguiendo en este momento que se ha generado el correo electrónico pras arroba min salud punto go punto co para que ustedes precisamente lo que decía el doctor Julián cualquier inquietud cualquier apoyo cualquier requerimiento lo puedan hacer a través de este correo y ya tendrán sus respuestas correspondientes bien hablábamos hace un momento de otra de las herramientas era el centro nacional de contacto para rastreo telefónico que se lanzó la semana pasada pero existe otra herramienta también que complementa para el registro de la información y es el secco porque hablamos un poco de qué es el secco vi y cómo opera el secco y es el sistema de información para el seguimiento a la pandemia de co y este este sistema de información pues fue creado por las resoluciones seis siete seis y nueve nueve dos del dos mil veinte ambas la una de abril y la otra de agosto en este este sistema se creó con el propósito de integrar todas las fuentes posibles y utilizar toda la fortaleza que hemos ganado hoy día en el sistema integrado de información en salud y que nos facilita de una manera muy rápida disponer de toda la información utilizando las herramientas y todo el el soporte tecnológico que con que contamos hoy día para interoperar las distintas fuentes y de esa manera hemos logrado integrar las las fuentes a partir de el sistema de información para la vigilancia del CIVIGILA todos los días se están cargando los datos que se notifican por parte de los prestadores y al 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 confirmado sino los sospechosos igualmente la información que procede de migración colombia relacionada con los viajeros cuando hacen su declaración de salud para viajar igualmente integra la información de los viajeros nacionales que lo hacen a través de la aplicación coronado Y, igualmente, allí se registran de manera directa los contactos de los casos cuando estos son llamados, contactados, valga la redundancia, por los distintos actores, por el asegurador mismo o por un rastreador. Entonces, allí se registran todas estas informaciones de las personas con las cuales se procede a hacer el seguimiento para poder tomar las medidas de manera oportuna. Es muy importante que todos adhieran, conozcan, manejen adecuadamente ese COVID porque a través de él le hemos provisto de las herramientas para poder hacer sobre todo ese monitoreo para que cada uno de los actores ejerza su función. Las entidades aseguradoras, por ejemplo, para que visualizan permanentemente todo lo que se está reportando a través del sistema de vigilancia, todo lo que nos están informando las otras fuentes. Entonces, ellos allí identifican las personas a las que deben hacer seguimiento. Al hacer el seguimiento, pues, registran contactos de manera directa en ese COVID, sí, y que si pertenecen a esa entidad aseguradora, pues, son también sujetos de seguimiento, se convierten en casos de manera automática. Todos los contactos los consideramos sospechosos, pero también contribuyen para que otros aseguradores, pues, puedan conocer sin haber hecho, digamos, una indagación sobre el caso de esos contactos, sí, de personas que pertenecen a otro asegurador. Entonces, con eso se completa, digamos, todo el universo de los casos con sus contactos y podemos establecer mejor el agrupamiento, las cadenas de transmisión que se van conformando. Pero adicionalmente, el COVID es una herramienta muy importante para las entidades territoriales en su función de inspección, vigilancia y control y en su función de líder y coordinador del programa APRAS en el ente territorial, porque le permite ver en tiempo real la información que es gestionada por los distintos actores, no solamente por los aseguradores, sino también por los que la misma red de prestadores provee a través del proceso de vigilancia de salud pública. Y, pues, se han dispuesto varios servicios de información originados del SECOVIP, como lo que ya se mencionó, el tablero de indicadores PRAS, que es una herramienta fundamental para hacer una mejor gestión en el nivel territorial, para organizar todos los procesos, para poder hacer una evaluación de los planes territoriales para la implementación del programa APRAS. Bien, ya tenemos entonces el rastreo, hablamos también del aislamiento selectivo. Vamos a hablar ahora de la primera palabra que tenemos ahí, de las pruebas. Y aquí ya entraríamos a preguntar, doctora Marta, precisamente qué tipo de pruebas son las que se están utilizando para el diagnóstico de COVID-19. Bueno, tenemos que recordar que la PCR, la RT-PCR, es el gol estándar. Esa es la prueba, la prueba, la mejor prueba disponible, sin ser perfecta, es la mejor prueba disponible y nada la sustituye. No es equivalente a otras pruebas, no es equivalente, por ejemplo, a las pruebas de antígeno y no es reemplazable por estas. La RT-PCR es una prueba que tiene, por supuesto, un periodo o una ventana de tiempo en la que es mejor su desempeño. Y es desde dos días antes del inicio de síntomas hasta el día 14 o 15, ahí es mejor su desempeño, mucho mejor, por supuesto, hacia el día 7. El uso de pruebas no es algo indiscriminado, no es algo que se haga de manera rutinaria, simplemente como una receta de cocina. Cada caso debe ser pensado. La prueba se utiliza por una razón. Entonces, hay pruebas que nos complementan y que nos ayudan, como por ejemplo las pruebas de antígeno. Las pruebas de antígeno son pruebas que detectan el antígeno, no directamente el material genético del virus, pero sí una proteína, digamos, el antígeno del virus. Sirven de igual manera para detectar infecciones agudas que están presentes en ese momento. Y por supuesto que su procesamiento, digamos, más sencillo hace que estén disponibles para sitios más lejanos, para condiciones diferentes. Pero tiene que ser, insisto, tiene que ser utilizadas con un ejercicio médico detrás. Entonces, ¿qué quiero decir? Existen diferentes pruebas. Cada prueba tiene, cada marca, cada nombre tiene unos diferentes desempeños. Los alineamientos del ministerio han sido muy claros y dicen que las pruebas de antígeno, cuando van a ser compradas o adquiridas por una entidad territorial o por una entidad pública, deben siempre tener validación secundaria. Y de igual manera, ese alineamiento lo tiene para las escuelas de anticuerpo, que es otra cosa y luego hablaré de ellas. Estamos hablando de momento diagnóstico, es decir, de PCR y antígeno. Entonces, esas validaciones secundarias, quiero ser clara, no quieren decir una validación secundaria o una prueba que ha sido validada, no quiere decir que tiene un aval, que tiene un visto bueno, que su desempeño es bueno en absoluto. Una prueba que tiene una validación secundaria, quiere decir que tiene un informe que reporta cómo es su desempeño y dice cómo es su desempeño en personas que han tenido síntomas, cómo es su desempeño en personas que no han tenido síntomas, en diferentes escenarios. En la página web del instituto, hay un link donde están colgadas las informes de validación de diferentes pruebas hechas por diferentes laboratorios en Colombia, porque ¿quién hace validaciones secundarias en Colombia? Lo hace la red de laboratorios diagnósticos que tienen capacidad de hacer RT-PCR para SARS-CoV-2. Ellos tienen, asimismo, la capacidad de vender ese servicio a las empresas comerciales que venden o comercializan en el país ese tipo de pruebas, como por ejemplo las de antígeno o las de anticuerpo. ¿Por qué dejo en claro esto? Porque es importante ver el informe de validación para ver el desempeño que tienen las diferentes pruebas. Insisto, la RT-PCR es el top de las pruebas que tenemos. Yo puedo utilizar, por ejemplo, en un servicio de urgencia, pruebas de antígenos, claro, de manera rápida. Y de esa manera, si me salen positivos, pues ya tengo descartado, descartado en el sentido de un grupo al cual no tengo que hacerle RT-PCR, ya los tengo confirmados. Pero los negativos, necesariamente, debería yo hacerles una RT-PCR, porque hay algo bien importante con las pruebas de antígeno. La prueba de antígeno es mejor y funciona mejor cuando la probabilidad pre-test, o sea, la probabilidad de que el paciente sea positivo, es alta. Por eso, cuando la utilizo en poblaciones, bien lo decía el doctor Julián, cuando la utilizo en poblaciones al azar o con la probabilidad de que sea baja, tengo un gran porcentaje de falsos negativos. Tengo que tener muy claro eso y tengo que ser capaz de tomar decisiones entre las pruebas, el aislamiento preventivo, incluso, si no tengo posibilidad de hacerle la prueba o si tengo una prueba que no puedo confirmar posteriormente con una RT-PCR. Los invito a leer los diferentes informes de desempeño de las diferentes pruebas y las diferentes nuevas tecnologías que van entrando, pruebas de antígenos nuevos, diferentes tecnologías, pues, tienen que ir siendo validadas por esos diferentes laboratorios. Otra cosa, y no voy a mencionarlo, son las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos hay diferentes. Las más conocidas, esas denominadas pruebas rápidas que llegaron inicialmente. También hay más sofisticadas. CLIA, los ELISAS, las quimio-luminiscencias, o sea, pruebas más sofisticadas y todas tienen sus informes de validación con diferentes desempeños. No sirven para hacer diagnósticos, su finalidad no es hacer un diagnóstico de un evento agudo. Sirven para hacer estudios posteriores de si la persona tuvo o no y si ha desarrollado o no inmunidad. Y eso lo hacen por orden médica. El médico sabe por qué le está pidiendo eso para confirmar o descartar algo pasado. O se hace en el marco de estudios, por ejemplo, el estudio de seroprevalencia que estamos utilizando, en el cual utilizamos una CLIA y una ELISA hecho en casa para los colombianos. Entonces, tienen diferentes desempeños, tienen diferentes utilidades y no tiene ningún sentido que le digan que le van a hacer un diagnóstico con pruebas rápidas basadas en anticuerpos. Doctora Marta, perdón, yo quisiera que discutieramos un poco porque yo creo que por el mismo nombre que tuvo el programa, muchas personas se interpretaron, incluyendo algunos tomadores de decisiones. Sí, exacto, que el eje de la estrategia eran las pruebas. Entonces, también se interpretó que el número de pruebas que se realiza por sí solo era un indicador de PRAS o un indicador de gestión en salud pública válido de acciones de vigilancia epidemiológica. Yo quisiera que de pronto usted me ayudara a explicarle a todos los casi mil personas que nos están escuchando para que nos ayude a transmitir ese mensaje de que el Pilar, pues, es el aislamiento selectivo, sostenible, temprano, de casos y sus contactos. Y cuál es realmente el papel de las pruebas centrales, porque no es que no lo tengan, pero cuál es realmente el papel de las pruebas. Sí, sí, es muy pertinente la pregunta. La prueba es una herramienta muy útil, es una herramienta, pero como una herramienta en sí sola no sirve para nada. Como herramienta debe ser utilizada y por eso insisto, como con un ejercicio de pienso detrás de la prueba. Los volúmenes nos dicen cosas importantes, pero no nos dicen, ay, qué bueno, cómo está eficientemente buscando gente. La gente en su película se imagina que tiene una búsqueda de actividad comunitaria, por eso es que se ha confundido con Bach, como si fuéramos puerta a puerta tocando y haciendo pruebas. En absoluto. Bien lo dijo el doctor Julián. Eso, hacer eso, solamente hay un artículo muy interesante que dice que solo disminuye el 2% de la transmisión. O sea, ese no es el camino. Lo que la prueba, los números dicen es que usted ha sido tan juicioso que ha estudiado también sus casos, que le ha podido construir los contactos alrededor y a esos contactos que usted le construyó o le identificó alrededor, le hizo los exámenes de laboratorio a los que tenía que hacer. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un caso positivo. Digamos que es temprano, estamos hablando de marzo, tengo un caso positivo. Si yo en ese caso positivo hago la tarea correctamente, dice la evidencia que usted podría identificarle más o menos 20 contactos a esa persona. De esos 20 contactos, usted podría, supongamos que tiene la tercera parte, son cercanos, que tuvieron además una condición real de tener, estar cerca, menos de dos metros de usted, el tiempo suficiente para que se diera la transmisión, no tenían tapabocas en uno de los dos. Y entonces, usted dice, de esos 20, entonces efectivamente termino con 5, digamos 5, que son de 5 a 8, digamos que son cercanos. Entonces, yo tendría que tener 8 pruebas de laboratorio hechas con esas personas. Pero esos, a su vez, tienen también sus 20 y sus contactos cercanos. De esa manera, voy construyendo ese árbol de contactos. Cuando termino haciendo ese ejercicio con esa persona, me doy cuenta, por ejemplo, que ese caso, cuando hago todo el arbolito, me terminó llevando a estudiar 90 personas. Y esas 90 personas son personas que tuvieron, además del examen de laboratorio, forman parte de un grupo más grande, que son los contactos investigados. Contactos que quedaron repartidos en dos grupos, los que no requirieron prueba de laboratorio y los que sí requirieron prueba de laboratorio. Entonces, el número de pruebas de laboratorio, lo que muestra o lo que debería mostrar, quiero mejor corregir, lo que debería mostrar es que es el resultado de tener esos casos con todos esos contactos identificados y esos contactos identificados, identificar cuáles requieren el laboratorio y que efectivamente se les tomó la prueba de laboratorio. Por eso, los volúmenes de pruebas de laboratorio en el mundo, y ustedes lo deben haber visto en internet, los miden esperando que cada caso tenga al menos 10, o sea, por cada positivo haya por lo menos 10 pruebas de laboratorio. Pero insisto, no porque hayan ido puerta a puerta tomando pruebas porque el volumen de pruebas es lo que nos va a dar el camino, no, al revés, sino que quiere decir que alguien juicioso cogió ese caso, le hizo todo el árbol de contactos, revisó cada contacto y terminó estudiando a los que tenían que haber sido estudiados. O sea, el camino es al revés, se llega a la prueba porque el estudio fue juicioso del caso positivo. Por eso, el doctor Julián lo explicaba muy bien. ¿Dónde están los positivos? Alrededor de los otros positivos. Alrededor de un fallecido hay positivos. Alrededor de un caso hay positivos. Alrededor de un paciente que tiene alta, alrededor no, dentro de las personas que tienen alta exposición por su labor, o sea, gente que tiene mucho contacto con personas positivas o mucho contacto con diferente personal, entiéndase domiciliarios, gente que atiende ventanillas, personal de salud, ahí hay positivos. Es gente que tiene mucha mayor probabilidad que el resto de la población general. Y si yo busco en esos nichos, en esos largos de gente, ahí encuentro los positivos y las pruebas las pongo en el lugar adecuado. Yo solo quisiera complementar que parte de lo que ha señalado los agentes territoriales es que el esfuerzo que hay que hacer para la implementación del programa es alto. Y pues estamos de acuerdo. Tener que ampliar el número de contactos que le indica a caso requiere un esfuerzo. Pero tenemos que ser conscientes que ese esfuerzo es algo que es beneficioso. A corto y mediano plazo puedes representar un esfuerzo, pero a largo plazo, si no identificamos los contactos, si no cortamos las cadenas de transmisión, vamos a tener más casos. Y cada uno de esos casos va a generar más cadenas. Entonces, implementarlo tiene un costo, tiene un esfuerzo. Pero no implementarlo tiene un costo que es mucho más alto. Y no solamente en términos económicos, logísticos, sino en términos del impacto en vidas humanas y sobre los servicios de salud. Entonces, es mejor hacer este esfuerzo ahora que esperar a nuevos ascensos del pico, en donde puede que no sea tan eficiente aplicar un aislamiento cuando tengo una transmisión muy, muy alta. Sí, como decía la doctora Marta, la prueba no es indiscriminada. Y es el resultado de un buen ejercicio de evaluación del riesgo epidemiológico de los contactos. Y en este sentido, hay que procurar la mayor asertividad en la indagación que se hace de los casos para identificar esos contactos. Y esto tiene que estar referido a la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado. O sea, uno tiene que buscar, no busca ni registra contactos porque sí, todos los que se le ocurran, sino que debe buscar dentro del periodo en donde este caso pudo ser infeccioso o ha sido infeccioso, que es dos o tres días antes de la fecha de inicio de síntomas y hasta 14 días después de la fecha de inicio de síntomas. Este es el periodo, digamos, más útil para la identificación de cuáles son los contactos que pudieran ser, digamos, parte de una cadena de transmisión. Así mismo, en la ejecución o la ordenación de una prueba, hay que considerar el tiempo. Hay que considerar el tiempo porque podemos tener, o sea, si la toma de la muestra para esa prueba no se hace alrededor de la fecha de inicio de síntomas o del contacto efectivo que ha tenido una persona sintomática con un caso confirmado sintomático, pues no nos puede conducir a errores. Sí, puede ser que se haga toma de muestras, digamos, demasiado prematuro o muy tardío que ya no tenga ningún significado. Entonces, es muy importante siempre evaluar, digamos, la situación en el tanto en la identificación y en el registro de contactos como en la ordenación de una prueba de laboratorio, tener muy en cuenta la fecha de inicio de síntomas y la fecha de contacto estrecho efectivo que ha tenido esos contactos con sus casos. Bien, doctora Marta, cuando comenzamos con esta pandemia, hace siete meses, llevamos casi para ocho, se contaba con el laboratorio del Instituto Nacional de Salud para el procesamiento de pruebas. Actualmente son más de sí los laboratorios que pueden hacerlo. ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos que deben cumplir estos laboratorios para poder hacer ese procesamiento? Bueno, la capacidad actual de Colombia de hacer PCR son 62.000, 62.000 PCR al día. Es decir, si fuese necesario, si en el estudio de cadenas fuese necesario hacer PCR, 62.000 al día podría hacerse. Hay diferentes tipos de laboratorios, se los voy a leer rápidamente. Ahí tenemos laboratorios, pues el Instituto Nacional de Salud que todos ustedes conocen, es un laboratorio, es la cabeza de la red, es un laboratorio que no es diagnóstico, es decir, no hace habitualmente pruebas directas por la emergencia en salud pública. Hicimos durante largo tiempo y hoy en día apoyamos nueve departamentos que no han podido desarrollar la capacidad diagnóstica, pero no se basa, digamos, en el Instituto del Diagnóstico Clínico de una patología como el COVID. Existen además 13 laboratorios, ayer entró el número 13, 13 laboratorios departamentales de salud pública haciendo pruebas de PCR para SARS-CoV-2. Además de eso, existen 34 laboratorios colaboradores de salud pública, es decir, que son universidades o centros de investigación que habitualmente no hacen diagnóstico clínico, pero están apoyando los departamentos y laboratorios departamentales en hacer diagnóstico. Y existen 98 IPS, es decir, 98 laboratorios, llamémoslos comerciales, que viven de vender servicios a las EPS, son los que han ido creciendo en los últimos tiempos, reciben, digamos, el pago, deben recibir el pago por la prestación del servicio y esos son 98. Todos ellos tienen como ven diferente naturaleza, pero todos son iguales en que cumplen los mismos requisitos técnicos. Tienen una estructura de evaluación que han pasado, tienen unos equipos, aunque las técnicas varíen, son unos equipos que permiten hacer un diagnóstico que tiene alta correlación con el diagnóstico que hace el Instituto Nacional de Salud y tienen más o menos el mismo grado de certeza, con las técnicas varían un poco, pero más o menos el mismo grado de certeza. Son laboratorios que hacen PCR. Adicionalmente, los laboratorios clínicos de Colombia, que están habilitados como laboratorios clínicos, ojo, previo reporte, previa ascripción, entrando a sus muestras diciendo, yo soy un laboratorio clínico tal que voy a hacer pruebas de antígeno, o sea, anunciando que voy a hacer pruebas de antígeno y cumpliendo unos requisitos de bioseguridad, también otros pueden hacer pruebas de antígeno, en este momento hay más de 300 haciéndolo. Nadie, ningún laboratorio puede hacer RT-PCR para SARS-CoV-2 sin tener esos requisitos cumplidos, una visita por parte de la entidad territorial, porque recuerden que quien habilita en Colombia son las entidades territoriales, y un análisis de correlación de resultados que ha sido hecho por el Instituto Nacional de Salud. Muy bien, gracias, doctora Marta. Nos quedan cinco minutos antes de cortar con nuestra transmisión. Si queremos hacer algunas conclusiones o algunas recomendaciones para las entidades territoriales y las empresas administrativas de planes de beneficios que nos siguen. Esta semana el director general de la Organización Mundial de la Salud afirmó que el rastreo y el aumento de contactos es la mejor herramienta que tenemos para evitar nuevas cuarentenas generalizadas. Las cuarentenas, ya lo dijimos, tienen un profundo impacto económico, social, humano y, por supuesto, también en salud. Entonces, queremos extender el llamado a no esperar la emergencia de nuevos ascensos del pico. Hay, por supuesto, territorios que están en una fase distinta, creciendo hasta ahora en un primer pico, pero todos ellos, pero sobre todo si tenemos una baja transmisión, es el mejor momento de profundizar este esfuerzo para, como dijo la doctora Marta, no estamos condenados a nuevos ascensos del pico, no estamos condenados a nuevas cuarentenas, pero no esperemos a una situación crítica para hacerla. Espero que las APBs y los entes territoriales, en colaboración con el Instituto del Ministerio, nos alineemos todos para que Pras efectivamente nos permite reducir tanto la transmisión como la mortalidad y, como dije al principio, mantener una apertura que, además de mantener una vida económica, permita a las personas cierto goce de la vida en el marco de la nueva normalidad, cierta dignidad. Entonces, de todo depende. Gracias. Muy bien, agradecemos a quienes nos siguieron a través de esta transmisión, a las empresas administrativas de planes de beneficio, a las entidades territoriales, a la directora del Instituto Nacional de Salud, doctora Marta Lucía Ospina Martínez, al director encargado de la dirección de Epidemiología y Temografía del Ministerio, Julián Alfredo Fernández Niño, y al asesor de la misma dirección, Víctor Hugo Álvarez Castaño. Dejamos en pantalla el correo electrónico al cual ustedes pueden hacer sus consultas, sus inquietudes tendrán respuesta, pras arroba minsalud.gov.co. Muchas gracias a todos y a quienes nos acompañaron también, una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.